hola amiguetes hoy tenemos un paquetito como veis así que vamos con otro aroma mail aquí las tijeras vamos a verlo a lo mejor no hace falta espera a ver no hace falta yo creo, ven aquí pues si, que hace falta, vamos a cortarlo bueno, tenemos aquí, ahí va vamos aquí, paquetito vale, vamos a ver que es esto no hace falta, esto es lo que viene, lo que viene y lo que le voy a cortar por aquí es un sobre embalado, bueno, a ver a ver, hostias viene super calentón, macho hostias, esto hay que enfriarlos vamos a ver, aquí bueno, este paquete viene de DINPL y mirad, tenemos todo esto así que vamos a ver vamos a empezar abriendo este que tenemos por aquí sweet mango sweet guava y estos dos que creo que están repes que me los pilla repes, el mango y el guava vale, un paquetito seguimos el mazapán de INAGUELA vamos a por otro joder que bien sellados están, macho madre mía a por otro paquetito vamos a ir sacando todos y así otro paquete fuera vale, a ver vale un MRE este este ajá vale el strawberry de flavorar otro strawberry que lo pedí por doble merengue de flavorar el nomás cake de flavorar y otro que pedí del nomás cake también que lo tenéis aquí que lo pedí de doble último paquetete vamos a ver que tiene esto bueno a ver aquí bueno veamos vale el custard de flavorar el nutimix de flavorar el joy de flavorar otro joy que pedí de más de flavorar y otro custard que pedí de flavorar repe y por último el terrone pues nada esto ha sido este aroma mail número 2 venga nos vemos en el próximo bueno ¡Gracias!